El canal de Fragmento esta me keto esta y asi va la foto allá viene otro, mira y se puso detras El de Pedromón viaja más rápido Creo que sí, porque es más corto el recopio Una foto El de Pedromón, el de Pedromón El de Pedromón, el que viene de ahí es para Pedromón Mira, el que está ahí va a pasar por Pedromón Así que este de aquí va a ir por Pedromón Mira, esa casa está súper vieja Oye, ¿cuántos días pondrán esto? Dirían a él Una estucadita y una pintura Y ese poste, solo un LED Está en un LED Antes parece que la iluminación venía en el otro poste Si vos Después pusieron ese Si te de cuenta, este poste es como del 2006 creo O Messi Y el de ahí es el que se me ha antiguo, porque mirá Está a café Pedromón Y este todavía no se mueve No, porque están los rojos entonces No se No se No se No se No se Va a hacer un video largo Ahí esos pin de eléctricos son muy resistentes Si Se ve Un payaso, ¿no? Un payaso Yo pensé que iba a hacer más frío, pero acá en esta parte, en la avenida Argentina Siempre hace más calor ¿Qué será? Porque es puro payaso, no hay vegetación, no hay árboles, nada Apenas ahí O sea Esos son los únicos que hay Un pequeñito Palmera Sí, pues deberían A ver Por ejemplo Toma una fila para allá Toma una fila para allá Y más Más en las veredas Igual tendrían que quitar por espacio Igual que en Viña del Mar Tú vayas a Viña A Viña A Libertad, por ejemplo Con uno norte, uno oriente Y sentir que hace más frío Sí, porque hay más Más fresquito Y eso que cuando hace calor Después te trasladáis a una zona como esta Te cagáis de calor No, porque no hay nada Que... Ahí mira Esos pocos de ahí Esos antiguos, mira Esos suelan El arbol ¿Qué? Mira Ese antiguo Tiene como 80 años Ese uno lo han quitado Está cerrado, sí No No sabes que todo este lugar No está hacia arriba O sea Esto sí va Hacia acá Por ejemplo El de ahí, mira Esa estructura ahí Debe tener muchos años también Esos edificios Es súper activos Sí ¿Por ahí debe de tener la fecha? Sí Como 1920 por ahí Por ahí Por ahí, sí Esa muralla ahí Que está como medio rota Sí Ya Ya, esto va a pasar ahora Ya Ya, 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 ya Oye, no has visto otro lejos viejo No ¿Y en la mañana, después? No hay ningún otro lejos viejo ¿Vamos a ir acá o esperamos? Este, porque este va para pegar vueltas. ¿Estás seguro? Ahora a lo mejor se va a ir. Ahora lo tienes que limpiar. Miren, ellos son las monedas.